Hola que tal amigos como estan? vamos a hacer un tutorial de este guayño que es Karipuyu tozacita, lo vamos a hacer en Z menor y en Mi menor al mismo tiempo ya entran las notas en Z menor, en la tonalidad de Z menor Z menor, Si bemol, Fa mayor, Sol mayor, Fa mayor, La mayor o La séptima y Z menor esas notas entran no? entonces lo vamos a hacer en Z menor la introducción es con Do mayor, Fa mayor, La mayor y Z menor Fa mayor, Fa mayor, La mayor o La séptima y Z menor La séptima y Z menor, La séptima y Z menor y empieza cantando con Si bemol mayor Karipuyu tozacita, Fa mayor, de nuevo Si bemol La mayor y Z menor, Fa mayor, La mayor y Z menor La mayor y Z menor, Fa mayor, La mayor y Z menor Son conchistata purispa ¿No eh? Quisiera pero no puedo, Si bemol, Fa Quisiera pero no puedo, Encontrarte entre mis sueños Fa, Sol, Fa, Encontrarte es imposible Porque tienes la séptima, Otro dueño Y viene, que es esta parte, Causa, Causa, Ti, Fa mayor Causa, Causa, Ti, Fa mayor, Causa, Ti, Ga, Causa, Yay, Ta, Si bemol mayor Guanyu, Ti, Guanyu, Puyay, Ta, Fa mayor Pipis, Maipis, Sol, Fa Pipis, Maipis, Muna, Sol, Ga, Sol, Gon, Cuti, Chi, Puyay, Ta La séptima y Z menor Esas son las notas, digamos, Z menor Ahora en Mi menor lo vamos a hacer En Mi menor sería así Entran las notas de Do mayor, Sol mayor La Do mayor, Sol mayor La mayor Sol mayor Si séptima y Mi menor La introducción con La mayor, ¿no? La mayor, Sol mayor Si séptima y Mi menor La mayor Sol mayor Si séptima y Mi menor Si séptima y Mi menor Si séptima y Mi menor Y empieza con Do mayor Carepullo, Torrecita Sol mayor De nuevo, Do, Sol Encontrarte entre mis sueños Encontrarte es imposible Porque tienes otro dueño Porque tienes otro dueño Causa, Ti Con Sol mayor Causa, Ti Sol, La, Sol Do, Sol, La, Sol Si séptima y Mi menor Causa, 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 Yaita Guanyu, Ti Guanyu, Puya, Yaita Pipis, Maipis, Muna, Songa Songón, Kun, 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 Putin, Chi Buya, Ya Esas serían las notas, ¿no? Entonces, les invito a que se suscriban al canal Denle like Y dejen sus comentarios Y opiniones Alguna duda y lo vamos a resolver en otro video